¡Oh! 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 Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos en Dark Sector Una vez más, y bueno, como pueden ver Ahora sí se escucha mi voz bien Y como se debe Y es lo que pasa, que siempre, pero siempre ¡Ay wey! Siempre de lo siempre Se me olvida ¿Cómo iba este pedo? Siempre de lo siempre Siempre de lo siempre se me olvida, primero Bajarle el pinche audio al juego Y después, ponerme a grabar Y siempre lo hago al revés, primero grabo y hasta Después me acuerdo que tengo que bajarle el audio del juego Entonces, por eso he tenido Muchos problemas con el audio Cuando, bueno Cuando siempre, ¿no? Más bien dicho ¿Qué pedo? Es que era así, ¿no? Me dice con Z, WTF Ya le estoy presionando aquí Ahorita va a empezar Tip, 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 tip Wey, tírala, tírala ¿Cómo se tiraba? Ya no me acuerdo, me va a explotar Ni pedo Con Z igual No me acuerdo Ya ni como se jugaba esto No, pues por pendejo Si a huevo Ok, con click Esta es esta madre Con la E no era A ver, bueno ¿Cómo la lanzaba? Joder, déjenme ver Tiene tanto tiempo Que no juego a este pedo ¿Qué? Ya está, se me olvidó Ok, es con la C Ahí dice Ay, qué molesto Con la C Yo creo que esto va a ser lo chido Lanzar la Clave Y ahora sí, te traemos a Heidentano Para los que no sabían Bueno, pues, la precuela, ¿no? De... De Warframe De Warframe Z Si me lo puedo llevar No me explota ¿Qué? Porque luego son pasaditos De lanza Pero ahorita Ahorita, ahorita Ay, güey ¿Qué es esto? Pol Z Ok, con este también cargo No sé qué es esto Ok, esto es un cofre Pues, no, no se quiera ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Oh, es un güey No mames, es un güey amarrado ¿Y esto qué chingados es? Au Si le ha de haber dolido Un chingo de libros ¿Y acá qué pedo? Ah, ok Oh, muy bien ¿Y esto qué es? Ay, no mames, neta Vamos a cargar Porque nunca me gusta estar descargadito No mames No mames Esto se ve bien loco, güey Es como de los juegos del Playstation A la antañita, güey A la super antaña Y me agrada, eh La verdad es que sí me gusta bastante Más que los controles No me gustan nada Pues es por aquí Por esta puerta, supongo No Ah, pues la putazo Ok A ver, me dejan el Chicago No, no se abre Cargamos Aquí vamos a poner pedos Ok, ya te vi, güey Ya los vi, putos Ay, no mames, le di en la cabeza, güey What the fuck Puedo hacer que rebótela esta madre, creo Ok, no Hay que apuntarla más para atrás Ahí está Lo maté, no es lo que no sé, güey No le llegó, hijo de la burger Espérate, carnal Espérate Ok, ahí está, güey No mames, ahora no le llegó, güey Órale, por puto No sé dónde está la Vida, aquí Espérate, espérate Vámonos, vámonos Espérame, espérame, espérame Correle, 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 correle Huevo Escripado, por puto A ver si es así Huevo Escripado, por puto Con uno atando Ay, ¿vieron? Qué fresa Ah, esta nos apodera de tomando la play Y no te la puedes quitar Ay, güey, pero que vini, bro, ¿no? No entiendes Y... Este... Es inevitable ¿Qué pedo? ¿Quién me habla? Ah, que por cierto Para los que no saben En el juego de Warframe Online En PC No sé si haya salido Ay, güey No sé si haya salido Para... Para, bueno, para este... Xbox One Y Playstation Pero... Pero, ¿verdad? Esta también va a sonar... Fresa No sé si haya salido ¿Verdad? Pero... Están los trajes Únicos Que sería del... Haydenteno Y ahí va a empezar a sonar esta madre Ahí va Espérame, ahorita que... Que se la quita el güey ya Que no se conflicta Muy bueno Salió el traje clásico Que es el que traigo en este momento Y es... El... También el nuevo traje de Nyx Que es... Nyx, este... No, no sé qué madre ¿Cuál tato? Oh Ah, no mames Wow, ¿es neta? Oh, puedes recoger cosas con esto Oh, pero qué pro, eh Traje el pick-up Ah... Que loco güey Ah, no mames Si así te la trae y ya Ah, la... Te la quitas con zinc Oigan, que fresa güey O sea, por si no... Por si no quieres, este... Ah, que loco, eh Por si no quieres ir allá para que te maten y demás Pues con este, güey Pero aquí que tengo que hacer Explosivos Tarjet se bloque Uncompleto Uncompleto Ajá Y luego qué pedo Aquí está destruido No puedo pasar Ok, por ahí Ok, sí es por ahí Aquí vamos a plantar la... La bombirri, ¿verdad? La bombirri Ahí está la bombirri Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ay, cabrón Explota machín, eh Olí Agárralos Agárralos Ahí está Jajaja Ah, no, vámonos Fire Rating Voy a meter... Uh, huh Cold War technology Aunque se trago el sonido, ¿verdad? A la mierda, güey Hay un hoyo ahí Un pequeño hoyito Yo quiero saber que hay en estos coches Ah, ya valió madre Creo que tenía que pasar Dando inquirito Sí, este es el traje que traes en Warframe En online para PC Supongo que también está para Xbox One Y los demás Ah, van a venir a chingar Entrenle, putos Sácate la televisión antaña, güey ¡Ah, la mierda! ¿Qué fue eso? Ay, güey, hijo de la verga, no mames ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, no puedo ir, güey Vamos a agarrar la escopeta en chinga, güey ¿Dónde está la puta escopeta? Güey, agarra la escopeta Una matata Ah, o sea, tengo Aparte de todo, tengo que agarrar las armas en corto Porque si no Esto vale chosto ¿Vieron? Todo tiene que ser de volada Otro pinche hoyo Hombre, pues ¿Quién construye estas chingaderas? Ay, güey Ya, la agarré Así bien bolas Aparte, ¿no? Presta Ay, no seas mamón Está bien OP el juego, la neta Y aquí es de donde nació Hayden Teno Pero aquí según Hayden Teno Que es este güey Según, ¿verdad? Según aquí, güey Ah, hay un helicóptero Ay, de mierda Ay, ¿neta? ¿Vieron eso? No mames Es que lojera, güey Me sabía tener esta chingadera Es que se te me pega, ¿verdad? Ah, no hay nada, no hay nada Aquí me quedan pedos con el helicóptero otra vez, güey Eso me choca Ay, no mames ¿Esa otra vez de esta? Sí, güey Bueno, vi cortos Vi unos A la mierda Vi unos videos de estos Y se ve bien cerdo, eh Bien cerdo ¡Tototototototototot! ¡Vale! ¡¿Cónde está?! ¡Súper! Ven, como te peina, cuñado. Ven, como te peina, cuñado. Ven, como te peina. Ven, como peina rico, ¿verdad? salte puto huevo en la pinche mano no mames esta bien OP esta madre we esperense puto esperenme esperenme a la mierda que es eso WS WTF aqui no me veo si me ve ay no mames sin control si no me voy a cagarme we ay cabron wu wu ay we ya vale madre ya me paré ya me paré ya me paré ya me paré me voy a cagarme las balas no yolo garralo 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 ay ay no mames como me dio we no que eso es para ahora ahora si no me dio uy no que maldita aguanta 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 y ese huey que pedo y ese huey que pedo no ya me paré me paré y